¿Qué es la oficina de empleo? Es poder dar la posibilidad de que nuestra gente pueda conseguir un trabajo digno. El proyecto lo armamos con el obispo hace dos años porque vimos que estaba como llevándose a cabo en distintas otras diócesis. Entonces dijimos, bueno, nosotros también de alguna manera queremos incluir la promoción y la inclusión de la persona. Y esto lo hacemos a través de todas esas cosas, ¿no? De los programas de becas, del programa de educación, del programa de trabajo. Esto ayuda a que la gente pueda, si bien recibir la bolsa de alimentos y la bolsa de ropa, también pueda tener un trabajo digno. Las condiciones, lo que nosotros le pedimos es que la gente pueda estar en blanco. Y después, bueno, los requisitos son los requisitos normales que se piden en cualquier lugar. O sea, el buitrato, de ambas partes, ¿no? O sea, que tampoco... Nosotros, lo que quiero aclarar es que desde la oficina de empleo acá de Caritas Diosesana, somos nexo. No somos una bolsa de trabajo. Somos nexo entre empleador y empleado. Esto vale recalcarlo porque a veces se cree que, bueno, porque van de Caritas, ah, después el problema es con Caritas. No, nosotros somos nexo entre empleador y empleado. No.